Los accesos a las comunidades se convierten en un reto de los cantones en pro de mejorar el desarrollo comunal. Las vías se convierten en el principal eje al que se debe apuntar según la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, pues el mal estado de las vías cantonales en muchos sectores de la región brunca hace difícil el auge económico. En materia de infraestructura vial está clarísimo, es el acceso a diferentes comunidades que no tienen un acceso que impide de alguna manera mejorar la productividad. Entonces, efectivamente la fotografía que estamos tomando me permite a mí concluir que la región brunca en particular y Pérez Celedón específicamente, tienen más oportunidades de transformar sus necesidades en acciones concretas. El tema de la belleza escénica, el tema de la capacidad de emprendedurismo, el tema de la gestión, por ejemplo, hídrica que tiene la región, el tema de organizaciones sociales en materia de generación de empleos, son oportunidades que deben mejorar la capacidad y calidad de vida que tiene la gente. Basados en los datos que manejan Endinadeco, Golfito y Corredores, son los dos cantones con mayores problemas de desarrollo. En el país, los sectores que comparten frontera o bien se ubican en las costas, tienen mayores dificultades para progresar a nivel económico. Históricamente, tenemos que en la región brunca y los cantones que tenemos acá, hay un alto nivel de exclusión tradicional asociado con dos elementos, son cantones fronterizos donde, gracias a la iniciativa y la proactividad de la administración de don Luis Guillermo, hemos logrado establecer reglamentos que permitan generar inversiones en la milla fronteriza, por ejemplo, eso viene a transformar muy fuertemente cantones que están en la parte fronteriza, pero luego hay otro elemento pendiente que es la zona marítima. Entonces tenemos en la región brunca una combinación de cantones fronterizos con cantones costeros, y esa es una combinación que tradicionalmente nos ha llevado a más niveles de pobreza, porque el desarrollo e inversión de infraestructura en estos territorios ha sido muy limitado. Es evidente que hay un interés, como lo decía hace un momento en la exposición que tuve, de que así como la última de las comunidades avance, así va a avanzar el país. El hecho de que estos dos cantones sean los de mayor problemas en la región, eso no significa, según el director de Dinadeco, Harris Regidor, que se deban sacrificar las inversiones en los demás cantones por ayudar a Golfito y Corredores. Por el contrario, afirman que se debe hacer una inversión inteligente que facilite el progreso paralelo de cada uno de los seis cantones de la región brunca. Correcto, lo sufren más, pero no es exclusivo con ellos. Tienen una serie de ventajas asociadas al programa Tejiendo Desarrollo, que nos identifica como lugares en los que hay que generar mayores niveles de inversión inteligente, pero también, como lo mencioné, no podemos perder la línea de que Cotobrus, de que Zambito, por ejemplo, Ciudad Neili y Pérez Celedón, inclusive por las condiciones positivas que tienen, tengamos que castigarlos porque son buenos. No, hay que buscar la manera de que aumente su nivel de productividad y que por medio de esto puedan generar mayor nivel de ingresos a toda la región. El programa Tejiendo Desarrollo es una de las alternativas contempladas para el manejo del desarrollo en la zona. ¡Gracias!